¿Qué tal? Me da gusto saludarles, me presento, soy el licenciado Ángel Rivas y soy formador de habilidades. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y en lo particular a mí me gusta bastante. Vamos a hablar acerca de la empatía. Bueno, vamos a entender la empatía, vamos a entender que la empatía se puede definir de dos maneras. Uno, que es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y dos, como aquella capacidad de sentir lo que el otro siente. Esto nos llevaría a una siguiente pregunta. ¿Realmente podemos sentir lo que la otra persona siente? La respuesta es sí. ¿Por qué? Sentir lo que la otra persona siente implica que voy a utilizar las emociones que yo he experimentado para entender cómo se siente el otro. Si yo en algún momento me siento feliz, sé que es eso. Entonces, si una persona llega y me dice que se siente muy feliz por haber ganado un partido, entonces yo sabré cómo es estar feliz y podré entender esa emoción porque yo también la he experimentado. Pero sigamos. La empatía puede ser entendida a partir de dos componentes. Es decir, estas dos cosas van a dar como resultado la empatía, que son dos elementos bien interesantes. Por un lado, tenemos la escucha activa. La escucha activa es, como su nombre lo indica, escuchar activamente con atención lo que la otra persona nos dice. Es decir, si una persona me dice que se siente triste, lo mínimo que espera es que pongamos atención, que nuestra escucha sea hacia ellos. ¿Por qué? Porque esto le hace sentirse importante, le hace sentirse tomado en cuenta y eso es bien importante, chicos. Que la otra persona también sienta que es escuchada, pero también que nosotros podamos percibir otra cosa y esto podemos utilizarlo. La parte verbal y la parte gestual. Si una persona nos dice que está feliz, pero sus gestos no nos dicen que es feliz, entonces ahí hay una discordancia, no hay una coherencia y eso nos manda un mensaje indirecto de, ok, tendrías que estar feliz, pero no lo estás. Entonces eso motivaría a que preguntáramos, ¿sucede algo más? ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudar en algo? Es decir, generar ese comentario acerca del interés por lo que le pasa puede aumentar la empatía. Por el otro lado, tenemos la asertividad, que es utilizar las palabras adecuadas en el momento adecuado. La asertividad hace referencia precisamente a que yo tenga las palabras exactas que la otra persona necesita. Por ejemplo, si yo veo a una persona triste, no le voy a decir, oye, pues no estés triste, ¿no? Así como de, ay, vamos a la fiesta, no estés triste. No, sino alentar la que pueda decirnos qué le pasa. Yo entiendo que estás triste y que no tienes ganas de hacerlo, pero te puede hacer muy bien hablar de ello. O sea, se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver la dimensión de los dos comentarios. Cuando tú invitas a que la otra persona hable y primeramente reconoces que tú también has estado triste y que estás desganado, eso es empatía, chicos. Y es bien, bien importante hacerlo. Si me lo permiten, yo creo que la empatía es la cualidad humana más importante para poder establecer vínculos. Porque finalmente, si tú no eres empático, no puedes establecer una buena relación de amistad, de pareja, de familia, adecuadamente con alguien. Entonces, recapitulemos un poquito. La empatía se va a componer de experiencias propias que nos permiten entender las emociones del otro. Y por otro lado, los dos componentes básicos de mi empatía o de la empatía en general son la escucha activa, que es escuchar con atención y mirar el lenguaje no verbal, que es importante. Y por el otro lado, tenemos la asertividad, que es utilizar palabras adecuadas en el momento preciso. Y ahora vamos a ver cómo podemos practicar esto. Bueno, es muy sencillo. Su siguiente actividad se relaciona más a esta parte, ¿sale? Y bueno, necesitamos una hoja reciclada, necesitamos plumones y necesitamos cinta adhesiva. Yo lo primero que voy a hacer es cortar la hoja reciclada a la mitad y solamente voy a ocupar una parte. Cada integrante de la familia va a ocupar uno, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí ya la tengo cortada y vamos a generar un tipo acróstico. Yo tenía pedacitos de hojas de colores que le fui colocando para darle mayor vista. Sí, mayor vista. Entonces, ustedes también pueden hacer lo mismo, ¿sale? Una vez que pasa eso, voy a colocar un tipo acróstico, si se dan cuenta aquí dice mi nombre, Ángel A-N-G-E-L. Entonces, voy a anotar cuatro cualidades con A, perdón, tres cualidades con A, tres con N, tres con G, tres con E y tres con L, ¿sale? Por ejemplo, yo puse en la A, Ángel es amigable, amable y armónico. En la N es neutral, noble y natural y así con todos los integrantes. Una vez que todos los integrantes tengan esto, van a utilizar la cinta adhesiva para colocárselo aquí, ¿sale? Una vez que pasa eso, yo, Ángel, voy a mostrar a los demás integrantes mis cualidades. Una vez que termine, va a ser el siguiente compañero, el siguiente, el siguiente, hasta que todos terminen. ¿Qué va a pasar aquí? Ustedes son los que van a coordinar. Ustedes, alumnos, son los que van a coordinar esta actividad. Ustedes van a decidir, ok, ahora se van a cortar las hojas. Ok, ahora vamos a escribir esto, ahora esto, ahora te toca, ahora que sigue. Es decir, ustedes van a coordinar toda esta actividad. ¿Cómo se va a trabajar la empatía? Una vez que todos terminen, cada uno de los demás integrantes va a decirles un comentario positivo a los demás integrantes. Es decir, Ángel, yo estoy de acuerdo, tú eres súper amigable. La verdad es que te cuesta nada hacer amigos y también eres súper comprometido, eres súper inteligente en base a lo que ustedes escriban aquí. ¿Sale? Esta es una manera muy padre de trabajar la empatía, porque también te permite arrojar y sacar lo bueno y que la otra persona pueda reconocer eso que tal vez no alcanza a ver, que es inteligente, que es amoroso, que es noble, que es cálido. ¿Me explicó? Entonces, con esto terminaría su actividad en esta ocasión. Y bueno, yo aprovecho para mandarles muchos saludos esperando que se encuentren muy bien. ¡Hasta luego! Gracias.